¡Hola peleros! Este año vamos a pasar un orgullo confinado y es que nos ha tocado renunciar a esos festivales de las grandes ciudades, las manifestaciones, los desfiles y sin embargo no podemos olvidarnos de que esto no era una fiesta sino que era una reivindicación de los derechos del colectivo LGTBIQ para celebrar con todos los valores positivos de este momento tan bonito a lo largo del año Apple ha lanzado sus dos nuevas pulseras edición especial orgullo para el Apple Watch y yo por supuesto me he hecho con ellas para sacarlas de la caja con vosotros y probármelas a ver que tal me quedan ¡Al turrón! Bueno este es un momento que yo todos los años espero como agua de mayo y es que las pulseras edición especial de orgullo para el Apple Watch me parecen una manera súper bonita de visibilizar al colectivo y sobre todo de transmitir esos valores positivos y esos valores un poco felices que transmite esta reivindicación pero antes de abrir las pulseras quiero hacer mención a dos fechas muy importantes que tienen mucha relevancia en este año 2020 la primera es que justamente hace 30 años en el 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó de su lista de enfermedades psiquiátricas la homosexualidad es decir desde ese momento ser gay, lesbiana, bisexual dejó de considerarse una enfermedad de hecho el día que se hizo este anuncio fue el 17 de mayo una fecha que está marcado a día de hoy en nuestro calendario como el día internacional contra la homofobia, bifobia, transfobia la segunda fecha es relevante justamente aquí en España y es que en el año 2005 se cumplen justamente ahora en julio 15 años se aprobó la ley del matrimonio igualitario que permitía a dos personas del mismo sexo contraer matrimonio en una institución igualmente válida que la de un hombre y una mujer España fue el tercer país del mundo en tener activa esta ley y luego más tarde por ejemplo en el 2010 se sumaron otros como Portugal en el 2012 Dinamarca o Francia e Italia en el año 2013 de hecho me gustaría que supieseis que España está considerado como uno de los países menos homófobos del mundo así que súper bien y ahora ya después de este speech vamos al turrón y vamos a abrir las correas voy a empezar con esta correa de aquí, la correa deportiva edición especial Orgullo 2020 la caja es exactamente igual que la de generaciones anteriores lo único que cambia es que aquí en la parte trasera tiene un pequeño mensaje que dice que Apple se enorgullece de financiar y de colaborar con asociaciones LGTBIQ de todo el mundo que luchan por un cambio positivo en la sociedad tiramos de aquí, quitamos el plastiquito ¡qué emoción! por aquí, ¿vale? Apple Watch y abrimos esto ¡hala! ¡oh! ¡un momento! me he ido por una caja de una correa del Apple Watch ahí al baúl de los recuerdos que es donde tenemos todas las cajas ¿por qué me suena que esto es nuevo? me extraña ver que las imágenes de las instrucciones están a color con la bandera del orgullo cuando me suena y efectivamente que las correas normalmente vienen en un color gris neutro las instrucciones y no vienen coloreadas con el motivo de la pulsera bueno, claro, tiene sentido, es que es una edición especial y venga, va, vamos a abrirla ¡ay, ay, 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 ay! ¡jo, qué bonita es! ¡muérome! bueno, tenemos como siempre las dos partes tenemos que coger esta de aquí que es en la que tenemos la parte del cierre y por otra parte tenemos que elegir entre la talla pequeña o la talla grande yo normalmente estoy utilizando la talla grande me sobra mucho, me valen las dos pero me siento más cómodo con esta pulsera de aquí ¡joder, qué bonita es! bueno, ya, voy a ver si dejo de enamorarme de la pulsera y voy a ponérmela y os cuento sobre ella vamos a ver Apple Watch este es el Apple Watch Series 5 si no habéis visto mi unboxing del Apple Watch Series 5 os dejo un enlace en la descripción para que le echéis un vistazo ¡ay, ay, ay! ¡ay, que bonita! bueno, es la primera vez que Apple hace estas correas y se hizo en especial orgullo en este material en el fluoroelastómero que es un material como de goma, silicona que caracteriza las pulseras deportivas de Apple y que sobre todo a mí me gusta porque es muy suave es súper cómoda de utilizar en el día a día me parecen unas pulseras muy cómodas de utilizar en el día a día y por otra parte para hacer deporte están muy bien así que sí, lo confieso esta era la pulsera que yo llevaba esperando desde las primeras generaciones de la edición especial orgullo para el Apple Watch a diferencia del año pasado esta pulsera lleva los seis colores de la bandera el año pasado llevaba ocho tonos en esta correa look deportiva y el proceso de hacer esta correa de ocho colores en este material de goma tiene su truco y ha sido algo que Apple ha tenido que estudiar y que perfilar para hacerla han cortado tiras de fluoroelastómero de diferentes colores y después las han prensado a máquina de hecho hay por ahí rumores de que está hecha a partir de colores sobrantes de correas de generaciones anteriores y que por ejemplo el amarillo de esta correa es exactamente el mismo amarillo canario que llevaba la correa de primavera de 2019 pero quizá lo más bonito es que el cómo se juntan estos diferentes colores no es perfecto y cada correa aparte de tener un grosor de los colores ligeramente diferentes también tiene un patrón de líneas que no es totalmente recto sino que depende de en el momento del prensado cómo se haya quedado va a tener una forma u otra esta imperfección también es un valor de personalidad y de autenticidad de cada una de las pulseras y que para mi gusto es una metáfora absoluta con lo que es el orgullo en realidad que es que cada uno somos únicos y podemos vivir nuestra vida como queramos aparte de esta pulsera Apple también ha lanzado nuevas esferas edición especial orgullo que se pueden instalar a través de la aplicación de el Apple Watch yo en este caso para esta correa en concreto voy a llevar la que es del orgullo como tal que tiene los colores que encajan justo con la bandera y que te permiten que vaya perfectamente unido correa, pantalla, pulsera y de todo y me queda precioso la segunda de las pulseras es esta la edición orgullo de la colección Nike que tiene exactamente la misma caja pero en color negro y el mensaje de la parte de atrás menciona también a Nike yo entiendo que Nike comparte muchísimos valores con Apple y tiene mucho sentido que esto sea así que hayan lanzado esta pulsera tenemos por aquí la caja que pone Apple Watch y Nike y si lo abrimos tenemos la pulsera de Nike y que bonita es también si es que les han quedado unas correas monísimas este año bueno lo mismo voy a coger la parte que es común a ambas pulseras es decir esta de aquí con el clip de aluminio aluminio en color plata y por otra parte cojo la parte de abajo que en este caso voy a pillar la grande bueno pues esta correa tiene exactamente el mismo diseño que el resto de las pulseras de Nike para el Apple Watch se caracteriza por ser del mismo material es decir de fluoroelastómero y tiene la misma simplicidad la misma sencillez es igual de cómoda y es igual de versátil para el día a día la única diferencia que tiene con la otra es que esta tiene unas perforaciones que la vuelven única para hacer deporte porque a través de ellas puede transpirar todo el sudor que se genere alrededor de el Apple Watch y ha sido justamente este motivo el que ha utilizado Nike para incluir el color de la bandera del orgullo justamente esta parte de arriba lleva tres colores de la bandera y la parte de abajo lleva los otros tres colores de la bandera no me gusta tanto como esta porque yo soy una persona a la que me gustan mucho los colores vivos y yo soy un canteo y voy llamando siempre la atención allá por donde voy pero sí que es verdad que me parece que esta es mucho más discreta para aquellas personas que quieran llevar la bandera con ellos pero que no se pare todo el mundo a mirar su reloj que es lo que suele pasar cuando llevas este tipo de pulseras madre que bonita yo justamente para este modelo de pulsera voy a utilizar otra esfera que es esta la esfera California y que tiene las agujas y en este caso puedes además ponerla con todo el contorno de los diferentes palitos con el motivo del orgullo si queréis saber un poquito más sobre las pulseras del orgullo del Apple Watch os contaré que la primera se hizo en el año 2016 y que se entregó en exclusiva para los empleados de Apple en San Francisco que iban a acudir a la marcha del orgullo en la ciudad fue tal la popularidad que en el año 2017 decidieron poner esa misma pulsera a la venta agotaron todas las existencias y en el año 2018 lanzaron esta de aquí con material de nylon trenzado y que la verdad es que era súper súper bonita desde luego fue un éxito porque en el 2019 repitieron con esta Sport Loop con un material textil y este año en 2020 ha sido la primera vez que ha habido una colaboración con Nike y aparte ha sido la primera vez que tenemos las pulseras del orgullo con la versión de goma o esta versión así de silicona de las pulseras que para el día a día son una pasada si os preocupa todo el tema de la igualdad y lo queréis ver todo desde un punto de vista súper positivo y quizá no tan crítico os recomiendo seguir a una asociación en Instagram que se llaman It Gets Better España está orientado a terminar con el bullying en las aulas y transmiten un mensaje súper positivo a través del mensaje todo mejora espero que os haya gustado este vídeo es un vídeo que hago con mucha ilusión todos los años y no quería que fuese diferente y también espero que os hayan gustado las nuevas correas del Apple Watch que son una maravilla nosotros nos vemos como siempre en el próximo review unboxing comparativa o lo que llegue primero hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!